Mientras atravesábamos el desierto, vimos un coche que seguía a la aurora. El coronel dio la orden de parar y nos envió a Damir y a Mía a inspeccionar la zona. De camino al objetivo, tuve que refugiarme de una tormenta de arena en las ruinas de un restaurante, donde fui atacado por un bandido local. Tuve que matarlo en defensa propia, así que no creo que sus colegas nos den una cálida bienvenida, sean quienes sean. Al menos me llevé su furgoneta. Me servirá para alcanzar mi siguiente objetivo, un faro en el desierto. Damir dice que vio algunas antenas cerca de él. Espero que sea el centro de comunicaciones que buscamos, con los mapas que necesitamos. Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí fue Nima jugando Metro Exodus Mar Caspio. Vamos a continuar, ya tenemos la furgoneta. En el Volga tenemos la lancha, la barca mejor dicho. Bueno, y aquí tenemos nuestra furgoneta. Así que vamos para allá. Aquí entiendo, no sé si estará todo visto aquí dentro. Entiendo que sí. Porque luego está el tema de las postales, que la verdad es que solamente he cogido una. Ya, todo esto está líquido. Voy rápido porque aquí pasé ayer, ¿eh? No es que suele ir, ya sabéis que los que me seguís, por cierto, agradeceros vuestro tiempo. Ya sabéis que no voy así de rápido, pero es que esta zona la pasé ayer. Vale, lo que no sé exactamente dónde está es interrogante. A ver, vamos a ver si lo encuentro. Esta es la furgoneta, vamos a coger ahora. Por aquí. Es que no se ve bien, no se ve bien el interrogante. Bueno, o sea, este puesto. Tal bicho está ahí. Pero aquí no hay nada. No, es como a la derecha. Es por aquí el interrogante este, pero no sé. ¿Será esto o qué? No, según esto me pasa. No, según... No, esto no es. Ahí se ve algo. Ah, mira, ahí se ve algo, unas luces. Faro. Faro. Claro, todo esto, todo esto era de agua. Ahí hay otro punto. Aquí hay otro punto. Otro punto. Otro. No hay bastantes. Otro. El barco aquel. Y según esto es a mi derecha, el más cercano. ¿A mi derecha dónde? No, a mi izquierda. A ver. A ver si apunto con la flecha, tío. Así. Vale. Según eso, en línea recta. Ah, será aquí, este edificio. Sí. 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 Te ha tirado. Se ha hecho un muerto, tío. Se ha hecho un muerto. Se ha hecho un muerto, sí. Pune de cero, tío. Esa este barco. Sí. 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 Sí, 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 es aquí, es aquí, es aquí Es aquí, ¿no? Pues aquí no hay nada Aquí no hay nada, a no ser que sea ese barco Ah, no, es que este es otro punto Claro, estoy en otro punto Según esto, estoy al lado Pues no lo sé, si era esto ¿Es allá abajo o qué? No, 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 no Pues no sé Joder, es que tengo dos puntos aquí al lado Pero es que uno está aquí pegado a mi derecha Que debe ser esta estructura Pero aquí no hay nada Bueno, o sea, arriba Ahora es que estoy encima, estoy encima de interrogante A ver, si es aquí encima Ah, sí No entiendo Bueno, no, no lo sé Ah, sí, 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 míralo ¿Esto qué es? ¿Hacen con...? Esto es... No sé, pero me llevo cosas aquí Vale Ese era un punto Ok Vale Vale vale, entonces, y otro punto que tengo aquí al lado donde la dice, es esta, vamos a ver, según esto es de frente un poquito a la izquierda, vamos a enfilarnos yo creo que es así un poquito menos, así un poquito menos, o sea, así y ahora es línea recta ya hay que cuidar las serpientes, que estas pican a ver, línea recta no, ahí, joder no, me estoy torciendo voy a ponerle así vale, según esto estoy delante según eso es aquí vámonos a esto pero ya está no, sigue apareciendo esto que lo he cogido no, sigue apareciendo, tío, el interrogante todo el rato ahí yo aquí no veo nada solo veo este cuadro esta alfombra que no hace nada pues no lo sé no lo sé, no lo sé bueno, 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 bueno a ver es un salto normal, tío según eso ah, ahora sí si la madre lo parió era eso solo bueno, vamos a coger el coche, ¿no? o sea, la furgoneta bueno, volante, ¿no? madre de Dios vale ya lo desacelerado bueno, igual que el otro atención todo el mundo el varón está a punto de hablar atención todo el mundo el varón va a hablar bien los esclavos del cañón oeste por fin están en el barco eran los últimos que quedaban don Raro ve allí elige a los que sean aptos para vender en el sur y sometelos a un régimen especial de entrenamiento y esta vez asegúrate de que la gente del sur no se queja porque les enviamos esclavos medio muertos ¿entendido? descansen el varón ha hablado el varón ha hablado a ver qué es esto así esto lo cogí antes, vale 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 la carretera está recta que hay aquí un caminito a la derecha hay uno vale dios no, oye mía, dónde me he metido aquí, aquí hay un caminito y yo voy a llenar ya voy a llenar de ¿Puedo atropellar? Ah, sí, 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 sí. ¿Qué es esto, tío? Agua. ¿Qué es esto? Visualmente se ve espectacular, ¿eh? Ah, esto no será como el rollo este de la electricidad que había en el Volga, ¿no? Ah, vale. Pues esto ya estaría, básicamente es para enseñarnos esto. Y aquí arriba. Ah, vale. ¡Gracias! 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 Por cierto, mi furgoneta la he dejado bastante lejos, ¿eh? Bueno No tanto, pero Lo que no veo es forma de bajar aquí Nos ayudará a dar con el centro de comunicaciones No podemos dejar pasar la oportunidad Ayudémosla, pero permanezcan alerta ¡Pónganse a ello! ¡Miller, cambio y corto! Vale De del viejo faro Bueno, sí, tenemos que ir nosotros en un principio, pero ¡Gracias! 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 Madre mía, pero si tampoco me he tirado tanto, tío Bueno Tampoco he salto tanto, ¿no? No lo sé Es que, bueno, a lo mejor por aquí es ir a altura No, estos... Ni se mutan, tío Ni se mutan, tío ¿Son humanos o no son humanos? Bueno No 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 sé, lo mismo Oh, me liquidan, ¿eh? Oh ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ah, que estos son los... Ostras, tío, la lia Estos son los esclavos, claro Los que estaban dentro... Uh, no lo sabía Claro, 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 bueno Reiniciaré la misión, no quería cargarme ningún esclavador Así que tengo que salir Bueno, gente, pues nada, aquí lo dejo En el... En el siguiente día Seguiremos ahí En ese nivel Como siempre, agradeceros vuestro... Vuestro tiempo, vuestra... Vuestro tiempo por aquí, por el canal Un fuerte abrazo, cuidaros Chao Un fuerte abrazo... Un fuerte abrazo...